Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, domingo 26 de mes de marzo. Le damos gracias a Dios que nos da la oportunidad de vivir esta Santa Eucaristía hoy, domingo, Día del Señor. Estamos aquí por comenzar la Santa Misa en la comunidad que se llama Nuestra Señora del Rosario de la Piedita Mijaguas II. Y bueno, vamos a vivir esta experiencia de Dios, este encuentro con el Señor. Ya está la gente sentada, ya están los músicos, los monaguillos, los lectores preparados para esta gran celebración. Obrezcamos esta Santa Misa Gregoriana por el eterno descanso de Ernestina, Salvador, Chuyita, Jairo, Saúl, Manuel Parra, José Dolores Barriento, Federico Martínez Cabrera. Obrezcamos esta Santa Eucaristía por cada uno de nosotros, pidiéndole a Dios abundantes bendiciones, pidiéndole a Dios que nos acompañe. Hoy dice la palabra en el libro del Ezequiel, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos. Ustedes saben qué es un sepulcro, una tumba. ¿Qué hay en la tumba? ¿Qué hay en el ataúd o en el féretro? Un muerto. ¿Y qué pasa con el muerto? Un muerto se pudre, se descompone. Y dice Dios, quiero que salgan de ese lugar de porquería, quiero que salgan de ese lugar de putrefacción, quiero que salgan de ese lugar y tengan vida. A veces nos quedamos en esos lugares, a veces vivimos en esos lugares y nunca queremos cambiar, ni mejorar, ni salir de ahí. Para que salgamos del sepulcro y salgamos de la mala vida, hoy la palabra de Dios nos va a enseñar la manera como hacerlo. Bienvenidos todos a la Santa Misa de hoy, con el padre Marcos Galvis aquí desde La Piedrita, La Esperanza, Varina, Venezuela. Vámonos a la Santa Misa. Vámonos a la Santa Misa. ¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados y nuestras faltas. Dice la Biblia que a veces nos gusta vivir en los sepulcros, dice la palabra de Dios, yo quiero que salgan de esa podredumbre, de ese pecado. Este tiempo que la iglesia nos brinda es para la conversión, para salir del pecado, para salir de los vicios. ¿Cuál será ese pecado que nos está ensuciando la vida? ¿Cuál será ese pecado que está haciendo que nuestra vida vuela mal? Vamos a pedir perdón a Dios por esos pecados. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, 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 Cristo te queda. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Venga la bondad de sentarse. Y vamos a escuchar ahora, con mucha atención, la palabra de Dios. El libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, les dije y los cumplí. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Salud, respondemos todos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz sulpicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Ni conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede todo, pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor, te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Él remidirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte, a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Le amamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro. En Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez surgió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabelleras. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar que se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú quieres volver allá? Eso le contestó, ¿acaso no tiene doce horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo ahora voy a despertarlo. Entonces, le dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces, Jesús le dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania queda cerca de Jerusalén, como a unos dos kilómetros y medio. Y muchos judíos se habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Pero aún apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero se quedó María en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, Gabino, el Maestro, y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo, No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús, entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he hecho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego, gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto, atado con vendas, las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, Exátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor. Gloria del Señor. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, llena nuestros corazones, de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción, en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Tenga la onda de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos a la Santa Eucaristía. Bienvenidos todos a la Santa Misa de este día. Hoy la palabra de Dios nos enseña que hay que salir del sepulcro. ¿Que hay que salir? Del sepulcro. ¿De dónde? Del sepulcro. ¿Alguna vez, alguna vez, ustedes han visto un sepulcro? ¿Un ataúd? ¿Sí o no? Sí. Cuando una persona se mete en un ataúd, recién muerto, recién muerto, ¿huele mal o no huele mal? Puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que sí. Pero cuando pasen tres días, ¿huele mal? Sí. ¿O no huele mal? Sí, huele mal. Cuando pasen cuatro días, no, pues ni lo huela. Huele malísimo. Es más, dicen los que saben que lo que más apesta, lo que más quiere, lo que más huele mal, es el ser humano. ¿Sí o no será verdad? ¿Cómo se descubre que hay un muerto por ahí? ¿Por él? El olor tan fuerte. Cuando muere un animal, no huele tan mal, no huele tan mal, huele mal, pero no huele tan mal, como cuando muere un ser humano. Eso dice. Y hoy la Biblia dice que hay que salir del sepulcro. Dice la Biblia que había un muerto que fue conocido por Jesús. ¿Cómo llamaba? Lázaro. Lázaro. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo a Lázaro? ¿Lázaro? 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 Salga de ahí, Lázaro, ¿viste? No le digo, levántate, ponte a caminar. Le digo, salga. ¿Por qué le dijo que saliera? Porque estaba... Dentro. Y cuando Jesús fue a abrirlo, ¿qué va lo que le dijo la hermana Jesús? No, Señor. ¿Cuántos días llevaba? Cuatro días que está ahí y ya muere? Ni se le ocurra sacarlo. Está piso podrido. No se le ocurra. Y eso le dijo a nuestro Señor que no está muerto. Lázaro. Vente. Lázaro. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Que qué? Que salgamos de dónde. A ver. ¿Y qué será el sepulcro? ¿Qué será aquello que nos pudre? Un pecado. Un pecado. El problema es que nosotros no estamos dispuestos a salir del pecado. ¿Usted ha visto algún borracho con ganas de dejar el biche? No. Dice el borracho ya, ya no tomó más nunca. No. Entre más toma, más quiere, más le gusta. ¿Usted ha visto alguno de esos que fuman, que tienen ganas de dejar el cigarro? No. Entre más fuma, el vicio, en vez de quitarse, se va multiplicando. ¿Usted ha visto alguno que manca chimú por ahí? ¿Ha visto alguno? Eso tan feo. Aquí es un vicio que se ponen en la boca y es algo negro, bueno, pues, y es para escupir. ¿Y ha visto alguno que quiera dejar el chimú? Son tan descarados que le dicen, padre, denme para el chimú. Ah, si me vuelvo. No, hay una parroquia ahí. ¿Usted ha visto alguna persona que quiera salir de la mentira? La mentira arropa, los vicios arropan el pecado. ¿Usted ha visto alguno, un jeriego o alguna que pone cuernos que quiera salir del pecado? Dice que sí se va a salir, dice que sí, pero ¿cura? 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 Dicen en Venezuela, decimos, ¿cómo es? ¿Perro que es huevero y que le queme el hocico? Deja eso. ¿Los vicios nos arropan, nos atrapan, nos encierran tanto en el pecado que nosotros no queremos? Claro, miren, coloco un ejemplo, disculpen el ejemplo, pero algo que se me viene a la mente, ¿verdad? ¿Cómo comienzan las niñas el vicio del maquillaje, de la pintura? ¿Cómo comienzan? Porque ven a la mamá, ¿verdad? Porque el papá no hace eso y si hace eso, mucho cuidado. Porque ven a la mamá, que la mamá llega, se maquilla, se pinta y la niña rasca la cabeza y dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Cuando la mamá se descuidó, ¿qué hizo la niña? Pues agarró toda la pintura que tiene la mamá y empezó a pintarse y queda horrible, pero dice, miren, como que y así comienza, ¿sí o no? ¿sí o no? Ustedes comenzaron así, ¿verdad, mujeres? Poco a poco y al inicio se colocaban un poquitico y después se fueron colocando más y más y hoy día hasta el pescuezo se pinta porque eso es todo. ¿Cómo se comienzan los vicios? ¿Poquito a poquito? Miren, nosotros los hombres no tenemos una higiene que es afeitarnos, ¿verdad? ¿Y cómo comenzamos nosotros a afeitarnos? De poquito y entre más usted se rasure el espacio y el rastrillo de la afeitadora más le sale. Y cuando el niño ve que el papá está haciendo ese, el niño agarra la afeitadora y dice, no tengo pelos aquí, pero aquí sí, y agarra y rácata. ¿Y no ha oído que los niños chiquiticos agarren y se vuelan las cejas? ¿Sí o no? Porque andan viendo en las personas eso. Así pasa con el pecado. El pecado es un vicio que nos hace ir muriendo el alma hasta el punto de que nuestra alma queda en un sepulcro donde hay podredumbre, donde hay vicio y eso no nos importa. Y por eso usted puede ver que el hombre que está casado con una mujer por la iglesia deja a su esposa y se va con la moza. Porque el vicio los pudrió. El hombre que trabaja agarra y en vez de llevar el dinero para sus hijos y para su familia va y se lo gasta en vicio. Porque el vicio lo pudre, lo daña. Que el hombre que empieza a consumir drogas y la mujer también agarra el dinero lo malgasta y después hasta roba y hace cualquier cosa porque el vicio lo pudre. A la mujer que le gusta a ustedes aquí no pero por allá en otro lado a la mujer que le gusta las operaciones esas de estética la mujer le dice es que quiero hacerme ¿cómo es que llama? Sacar la manteca aquí la lipo la lipo es que es la lipo mi amor la pura lipo la pura lipo y el hombre dice lipo bubi y rajo eso seguro es un coco no, no entonces le dice el hombre está bien haga la lipo fue y se hizo la lipo mire como que bella pero ahora me falta voy con la delantera voy para adelante por favor por favor la bubi y el hombre dice lipo bubi y rajo bueno está bien y después de la bubi ¿qué viene? la retaguardia el rajo y así hace esto es lo que hace el vicio de la estética el vicio hace que nuestra vida que nuestra mente que nuestra alma se muera se duerma y ¿qué es lo que quiere Jesús? que nosotros resucitemos que nosotros cambiemos ustedes miran padre pero hay que hay pecados peores que pintarse yo solamente estoy colocando ejemplos como el vicio nos arropa y nos atrapa y entonces el vicio llega un momento en que hace que nosotros nos muramos en que nosotros nos acabemos cuando una persona sufre o vive los vicios termina en la calle se queda en la calle puede tener el dinero que tenga puede tener la fortuna que tenga pero si una persona viciosa se queda en bancarrota o en la carramplana porque el vicio le mata porque el vicio le destruye porque el vicio le acaba y entonces es donde vemos a las personas por ahí pidiendo plata ¿no han visto que hay muchachitos jóvenes por ahí pidiendo dinero? ¿no han visto que hay personas adultas pidiendo dinero y uno dice ¿para qué será? y cuando usted le va a dar llega otro y dice no le den porque eso es para el vicio no le den porque eso es para la droga no le den porque eso es para el alcohol no le den ¿ustedes no han visto los borrachitos por ahí? yo trabajé en un pueblo por allá que había puro borrachito un poco borrachito y llegaban los borrachitos y no respetaban ni al padre y llegaban padre ¿por qué no nos dan algo ahí para comprar el vichecito? ¿por qué no nos dan para comprar la cartera? creo que llama la cartera la cartera algo chiquitico ya no le da pena nada ya no le da pena pedir ¿por qué? porque el vicio hace que ustedes y yo nos moramos que ustedes y yo perdamos la vergüenza que ustedes y yo matemos el alma y entonces los vicios van dañando miren como dice el libro de Ezequiel capítulo 37 versículo 12 y siguiente oído al tambor esto dice el Señor ¿quién lo dice? el Señor esto dice el Señor Dios ¿y quién es el Señor? Dios ahora si esto es palabra del Señor Dios ustedes y yo debemos hacer caso ¿sí o no? ustedes y yo debemos obedecer ¿sí o no? el problema es que Ezequiel 37 12 dice que Dios lo manda a decir y ustedes y yo no lo obedecemos el problema es la obediencia a Dios ¿saben qué nos cuesta a nosotros? obedecer a Dios a ver ¿qué es lo que dice Dios? ¿qué es lo que nos pide el Señor hoy? pueblo mío pueblo mío yo mismo abriré sus sepulcros yo mismo abriré sus sepulcros yo mismo abriré sus sepulcros ¿qué significa que Dios va a abrir los sepulcros? que nosotros ya estamos podridos y un sepulcro que está cerrado es porque ya está podrido ¿ustedes no ven en los funerales que está el féretro por ese lado hay algo que es de vidrio y a veces lo abren ¿para qué lo abren? para que la gente mire para que la gente mire al muerto y la gente viene lo ve uno lo abraza uno lo toca le coloca la flor en la vela y no pasa nada pero yo pregunto cuando ese sepulcro se cierra y cuando ese sepulcro se lanza a la tierra para que nadie lo abra ¿por qué será? porque está tan podrido tan bicho tan dañado que aunque usted lo quiera mucho y usted lo ame y lo reame huele mal que aunque fuera el amor de su vida su hijo su hija el que sea usted no lo va ni a aguantar porque huele muy mal y entonces dice la Biblia pueblo mío yo voy a abrir su sepulcro usted imagina que significa abrir un sepulcro el olor tan fuerte que pueda tener dice Dios a mi no me importa pero yo voy a abrir el sepulcro que significa que Dios nos ama tanto que Dios nos quiere tanto que aunque estemos pichos repichos y podridos por el pecado dice Dios ese que está así es podrido ese es mi hijo ese que huele tan mal ese es mi hijo ese que está ahí ese es mi hijo y así lo amo yo que le parece ese es Dios eso es amor del puro amor del bueno yo mismo abriré su sepulcro los haré salir de ellos los que los haré salir de ellos que es lo que quiere Dios de nosotros que nos salgamos el pecado que nos salgamos del sepulcro a ver los que son chismosos conocen algunos que es lo que quiere Dios que den el chisme díganle que tiene al lado de que chisme los que le gusta la brujería díganle que tiene al lado de la brujería díganle vale pero no pero por si acaso uno sabe los que le gusta la mentira conocen a algún mentiroso díganle que tiene al lado de ver la mentira los que son gritones los que son alzados como los aviones díganle dejen los gritos los que dicen malas palabras díganle que tiene al lado dejen la grosería dejen los insultos los que son borrachos díganle que tiene al lado de la borrachera ay no padre eso no es conmigo pero la otra si vea que es el sepulcro todo lo que ustedes y yo tenemos que nos está pudriendo el alma nos la está dañando y ustedes y yo no queremos dejar que es lo que quiere Dios levantarnos del sepulcro sacarnos de la podredumbre sacarnos del vicio sacarnos del pecado yo mismo abriré los sepulcros y le diré salgan de ahí hay gente que dice yo salgo del vicio cuando quiera eso es mentira yo dejo el pecado cuando quiera eso díganme los muchachos cuando tienen novios o novias son jovencitos están experimentando y empiezan la fornicación fornicaciones son relaciones sexuales a temprana edad cuando empiezan ese vicio ¿ustedes creen que para un joven le es facilito salir de ahí? después de que agarran ese vicio no quieren ¿qué cosa amarraba? la carne ¿qué cosa más difícil? y la mamá le puede dar una muenda de palo y la mamá lo puede encerrar lo puede amarrar pero una vez que agarra el vicio el pelado dice deje que mi mamá se descuida de que me le vuelo me le vuelo de que me le voy me le voy y aquel con el que estaba o aquella que nunca lo creó que nunca lo ayudó no le importa con ese se quiere ir y la mamá y la papá el papá lo echan a un lado y se va con el novio y con la novia miren tan fuerte que es ese vicio díganme cuando el hombre es casado y pone cuernos ¿conocen alguno? la mujer lo ama lo quiere y lo espera en la casa pero cuando le pone los cuernos puede ser la mujer la mamá de sus hijos pero para allá se va ¿si o no? a ver que si sabe eso pasa cuando la mujer o el hombre casado y hay un vicio que la atrapa ahí se va ¿usted no ha visto la condición de una persona drogómana que entra en crisis que entra en crisis por no tener droga ¿no han visto? como comienza a temblar como se desespera como se agobia entra en crisis ¿por qué? porque el vicio hace que ustedes y yo seamos dependientes dice Dios a mí no me importa eso yo soy capaz de sacarlo de ese mugre de esa porquería pero eso sí tienes que venirte conmigo tienes que acercarte yo mismo abriré los sepulcros los sacaré de ahí y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel y los volveré a llevar de nuevo a la gloria ¿qué nos enseña la palabra Dios? para no alargarnos hoy pues que ustedes y yo somos de Dios que Dios quiere que ustedes y yo dejemos los vicios que ustedes y yo podemos salir de ahí con un sacramento que se llama la confesión que el día en que usted se confiesa es para que se ponga firme y diga aquí estoy señor ayúdame a salir del pecado y cuando venga el pecado es como cuando viene el toro y usted es el torero y viene el pecado y usted le hace ole siga el hecho es conmigo porque si usted se deja agarrar del vicio y el pecado lo va a pudrir lo va a dañar y que fue lo que Jesús le dijo a Lázaro Lázaro sal fuera que es lo que Dios quiere de nosotros que salgamos del vicio que salgamos del pecado yo no sé cuál será su vicio yo no sé cuál será su pecado yo no sé cuál es aquello que te está pudriendo pero lo que sí le puedo decir es que si no lo dejamos terminaremos muertos con esos vicios que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén vamos a colocarnos de pie por favor profesamos nuestra fe en Dios diciendo todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en su Cristo sonico y con nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació en Santa María Vida padeció bajo el poder de Poncio Milagro fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiertos al tercer día rescindó entre los muertos y a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y de allí a venir a buscar a mis hijos crean en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la cumplión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén queridos hermanos elevemos nuestras oraciones a Dios pidiéndole al Señor por cada una de nuestras necesidades con mucho lo que se dedica a llenar de muertos los espúlculos para que cese las agresiones contra la vida de las personas nacidas y la de aquella que están por nacer oremos que lo pedimos Señor por lo que tienen alguna responsabilidad en la iglesia y en las comunidades para que protejan la vida de todas las personas especialmente las más desprotegidas y vulnerables oremos por las instituciones sociales económicas y políticas para que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y les proporcione lo necesario para llevar una vida digna oremos para que la vida nueva que recibimos en el autismo crezca y de insulto abundante de vida eterna y podamos participar con Jesús de la gloria de la resurrección en el último día unimos por cada uno de nosotros para que habiendo escuchado esta palabra podamos salir de esos sepulcros de muerte de vicio y de pecado que nos atrapan nos arropan y nos encierran roguemos al Señor pidamos a Dios por esos familiares amigos conocidos que no han querido salir del pecado que el diablo los tiene amarrado y atrapado para que Dios todopoderoso rompa las cadenas y así como Lázaro los llame a seguirles roguemos al Señor para que tengamos un corazón dócil al llamado de Dios que hoy nos invita a salir del mal y a buscar el bien roguemos al Señor escucha a Padre de bondades las súplicas y oraciones aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces por Jesucristo nuestro Señor venga la bondad de sentarse por favor junto al pan y junto al vino presentemos nuestra vida lo que somos y tenemos el que quiera presentar su granito de arena se coloca en el pie y viene y lo presenta dándole gracias a Dios por la vida por la familia por cada beneficio recibido bendito serás bendito serás por siempre Señor bendito serás Bendito sea por siempre Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito Bendito, 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 bendito sea el Señor, 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 bend Para que ese sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¡Oremos! Tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe, escucha nuestras oraciones y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón, leemos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro, se ha compadecido de todos los hombres y por medio de su sacramento nos hace pasar de la muerte a la vida. Por eso, los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. ¡Muchas de Dios! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Amén Amén ¡Gracias por ver el video! 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 Amén ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo tu Hijo. Vivir siempre como miembros suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la presentación de aquí de un niño. Vamos a presentarla. levantar. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la vida de Ita. Vamos a decirle a Dios que estamos agradecidos por su vida, le damos la bienvenida y vamos a decirle al Señor que se lo consagramos para que lo haga un hombre de Dios. Señor Jesucristo, tu palabra nos enseña, de que los niños vengan a mí, no se lo envían porque de ellos es el reino de los hijos. Te consagramos la vida de Ita para que tú seas Señor y nos lleves siempre por el camino del bien, lo bendiga y lo acompaña. Te lo consagramos a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un aplauso para Ita. Muy bien, Dios le bendiga. ¿Ya está bautizado o hay que bautizarlo? Bueno, lo antes posible. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Nuestra Madre, la Santísima Virgen María le decimos todos. Dios te salve María. Tiene aire de gracia, el Señor está contigo. Venida tú eres entre tus mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.